Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en esta ocasión para comentar la tercera y última temporada de la serie de Netflix titulada Sky Rojo, serie española cuya tercera y última temporada ha estrenado Netflix muy recientemente, concretamente el pasado 13 de enero de este año 2023. Una serie creada por Alex Pina, conocido creador y productor español de series y Ester Martínez Lobato. De las dos primeras temporadas, ya hablamos aquí en Series On, nos gustaron, le pusimos cuatro estrellas a la primera temporada y también le pusimos cuatro estrellas a la segunda temporada. Así que esta tercera temporada la hemos afrontado con una expectativa alta. No ha sido defraudada del todo esta alta expectativa, pero sí que hemos encontrado quizá un poco agotada ya la serie. Yo creo que han hecho bien, han acertado en terminar en la tercera temporada esta serie. Alargarla más hubiera sido ya algo muy artificial. Sigue siendo una serie entretenida, una serie interesante, lo sigue siendo. Sí que quizá le hemos encontrado esta tercera temporada algunos momentos un poco más bajos en los que decae un poco el ritmo de la historia. Pero bueno, son momentos, no es todo el tiempo, son solo momentos. El resto del metraje, pues lo veo que sigue a buen nivel, con mucha acción, con drama, con suspense, en fin, en la misma línea que las otras dos y que bueno, era una buena línea. En cuanto al plan de actrices y actores, en cuanto al reparto, pues en esta tercera y última temporada hemos visto sobre todo a Verónica Sánchez, por supuesto, y a Lali Expósito. Los cuatro están a bastante buen nivel. Me han gustado sus interpretaciones. Ya me gustaron en temporadas anteriores y en estas me siguen gustando igual o incluso más. Tanto Verónica Sánchez, como Lali Expósito, como a Sier Escheandía y Miguel Ángel Silvestre también está bien. Quizá ya afinando mucho, afinando mucho, podríamos decir que Verónica Sánchez, Asier Escheandía y Lali Expósito un poquito por encima. Como os decía, esta tercera temporada, en eso sigue la misma línea que las anteriores, también, pues tiene bastantes momentos de acción y también algunos efectos, algún que otro efecto especial. Skyrojo en esta tercera y última temporada también tiene ocho episodios de duración, igual que en las anteriores. Y también son de duración parecida a las anteriores, es decir, estamos hablando de episodios en torno a los 30 minutos, 30 y pocos de media. De media, porque luego hay algunos más cortos de 25, 26 y otros más largos de 36, 30 y pico. Pero bueno, al final la media viene a estar en unos 30, 30 y pocos minutos por episodio. Es decir, bueno, se hacen a menos los episodios, es una serie fácil de ver y bueno, es una serie que es entretenida para pasar una tardecita o dos en el sofá viéndola. Está bien. En cuanto a los apartados técnicos, bueno, pues yo creo que está bien dirigida, bien realizada, bien ambientada, bien buen vestuario, todo muy correcto. La fotografía creo que es una fotografía que llama la atención positivamente, positivamente, me gusta. Y bueno, pues en términos generales es una serie que está bien, está bien. Bien, si bien es cierto que le puse 4 estrellas a la primera y a la segunda temporada y no sé, viéndolo ahora con perspectiva, normalmente el conjunto de la serie, igual a lo mejor la sobrevaloré un poco. También como aquí no ponemos medias estrellas, ¿no? Que quizá hubiera sido lo adecuado, 3 y media o tal. Luego, esta tercera temporada, además, yo la veo, como os he dicho un poco al principio, que tiene algunos momentos un poco más bajos, un poco más bajos. Bueno, esto me lleva, pues quizá a esta tercera y última temporada, en vez de 4 le voy a dar 3 estrellas. En cualquier caso, seguiría estando más o menos en la misma línea, entre las 3 y las 4 estrellas. Ya hilando muy fino, muy fino, pues bueno, le voy a dar 3, pero vamos, la línea más o menos sigue siendo la misma. No hay un bajón exagerado, ni tampoco hay una mejora. Sigue estando en la misma línea de las dos anteriores. Le doy 3 estrellas porque, bueno, creo que son más justas, a lo mejor, que las 4, pero en cualquier caso estaría ahí, entre las 3 y las 4. A esta tercera le voy a dar 3 estrellas. A esta tercera y última temporada le voy a dar 3 estrellas de nota. Y bueno, pues esto es lo que me ha parecido Skyrojo. Nada más que comentaros de momento. Y si queréis, nos seguimos viendo pronto en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.